Buenas tardes a todos, vamos a continuar con nuestra grabación de videos en esta oportunidad voy a grabar el video de fémur o muslo en su rutina que es una pelea lateral para esta radiografía vamos a utilizar un receptor de imagen inmedida 14x17 nuestro paciente tiene que estar en decúbito supino con su almohadita debajo de la cabeza para mayor comodidad los bracitos los podemos poner a la par o sobre el abdomen como ven se sienta más cómodo le voy a pedir a mi paciente que me levante su cadera un poquito para que yo pueda muy bien, bájela por favor levájela un poquito más, disculpe muy bien, bájela para que yo pueda sacar bien la estructura a veces esto es un poquito complicado porque es un huesito bastante largo si yo veo acá donde tengo la cabeza femoral podemos palparla muy bien y acá tenemos la rodilla nuestra articulación próxima entonces ahí estamos nuestro rayo central incide en el tercio medio del muro o muslo aquí está el 3 que comenzando con la cabeza humeral empezando con la rodilla en un punto medio que sería acá para lograr que quede en verdadera AT nuestros cóndilos femorales los tenemos que tener alineados a la aceptante imagen esto lo logramos dándole un pequeño giro internamente al remoto del paciente y logramos que quede paralela a la estructura identificamos el lado que estamos tomando que en este caso es el derecho nuestra distancia poco película es de 40 pulgadas y nuestro rayo va perpendicular incidiendo acá en este punto para seguir con la con la lateral le voy a pedir a mi paciente que se gire hacia mi lado corro mi receptor de imagen le voy a pedir que su piernita la que no estoy evaluando la pueda hacer para atrás para que no se me interponga y aquí lo mismo voy a pedir que flexione un poquitito la pierna ahí estamos nuestros rayos central igual inciden en el tercio medio del femur si es acá en este punto o acá y ahí tenemos nuestra radiografía de muslo o femur en proyección lateral muchas gracias 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 Gracias.